Hubo un tiempo en el que la actividad agropecuaria fue la base de la economía del país. Hoy día, de acuerdo con cifras del Inegi, la agricultura, la cría y la explotación de animales, el aprovechamiento forestal, la pesca y la caza aportan cerca del 3% del PIB de México. Pero, aunque la economía nacional se ha diversificado, este sector es uno de los pocos en los que las acciones que se ponen en marcha para mejorar los resultados tienen un impacto directo en la población, especialmente en los de menores recursos. De ahí, el objetivo de José Calzada Rovirosa, titular de Zagarpa, de hacer de esta Secretaría de Alto Impacto Social a través de apoyar con tecnificación a los pequeños productores por un lado y por el otro, abrir nuevos mercados en el exterior a los grandes productores. Con el objetivo de que puedan colocar sus productos con los mayores beneficios. El objetivo de la Zagarpa es cada vez integrar a más productores, precisamente para que les vaya bien económicamente, precisamente teniendo esto en mente, pasar de volumen a valor. Invertir en tecnificación, en tecnología, en innovación y en mercados, en función de que las personas puedan colocar bien sus productos a un precio por encima de lo que están obteniendo en este momento y beneficiar a dos grandes esferas. Para nosotros, el objetivo es beneficiar a dos grandes esferas. La primera es la esfera de los productores, que son quienes hacen el esfuerzo principal, y la esfera de los consumidores, que también hacen un gran esfuerzo en cualquier actividad a la que se dediquen y que tienen el derecho de tener alimentos de manera oportuna y a precios accesibles. José Calzada explica que hoy día el valor del sector agrícola en México es de 46 mil millones de dólares, por lo que ocupa el lugar número 12 a nivel mundial por debajo de Argentina, que produce 2 mil millones de dólares más que nuestro país. La meta de esta administración es que en los próximos 10 años México llegue a ser el número 10 a nivel mundial. Calzada Rovirosa refiere que además de haber facilitado la apertura de mercados para los productores mexicanos en China, Japón, Corea y la Unión Europea, se han logrado acuerdos exitosos en la península arábiga. Consulte la entrevista completa en nuestra edición de agosto, de venta en tiendas Sanborns y locales cerrados.